Creemos que la utilización del instrumento de la repetición como tal vez instrumento prioritario o principal frente a la insuficiencia de aprendizajes genera costos reales de vinculación, por frustración, porque se desvinculan de su cohorte de referencia, etc. Entonces, parte de los desafíos pedagógicos que estamos desarrollando están orientados justamente a acompañar y a proteger la trayectoria educativa del chiquilín, no disminuyendo exigencia, yo diría aumentando exigencia, pero esa exigencia que la aumentamos, la aumentamos con otras herramientas, con contraturno, con tutorías personalizadas, con acompañamiento, con la posibilidad que ya se está instrumentando desde secundaria en algunos centros, es decir, en noviembre finaliza la parte estructural del programa y queda un mes para trabajar con los chiquilines, que parece no haber logrado algunas metas fundamentales. Entonces, démonos herramientas con flexibilidad, con creatividad, para evitar la desvinculación. La repetición es un predictor potente de la desvinculación, la que vienen arrastrando de primaria y la que generan luego en secundaria.